Compañeros, muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto saludarles a ustedes y a todos los televidentes de LTV Noticias. En este momento conversando con Oscar Suazo, del sindicato del hospital Mario Mendoza. Oscar, pues ustedes, haciendo una denuncia el día de hoy, no les quieren pagar las vacaciones. ¿Qué pronunciamiento es el que quieren hacer el día de hoy? Es correcto. Mira, más que todo a la señora Alba Consuelo, o a quien corresponda, en el sentido, pues, de que se nos exige a nosotros como empleados cuota de sacrificio. Nosotros perfectamente bien podríamos estar ahorita en nuestras casas, pero atendiendo y viendo la necesidad de esta pandemia, pues nos hacemos presente aquí, como todas las personas responsables, pero, ahí está el pero, tenemos compañeros que se les ha deudado vacaciones desde el mes de abril, no se les han hecho efectiva, tampoco se les ha hecho efectivo lo que es el pago de horas extras, entonces hacer un llamado vehemente, pues, a esta gente que, si, no, no hay razón, pues, para que estén reteniendo ese dinero, ya que es algo presupuestado que estaba para el presupuesto, valga la redundancia de este año, entonces no vemos nosotros por qué razón no se les ha hecho efectivo el pago de las vacaciones del mes de abril y las horas extras a los compañeros, que, la verdad, ellos son los que están poniendo, como dicen, el pecho aquí en primera línea, y, en esta fecha conmemorable, al día de la enfermera y el enfermero, porque se ponen las manos en la conciencia de las autoridades de la CESAL e instruyan a quien corresponda para que puedan hacer efectivo este pago. ¿Cuál cree que es la razón por la que no les han pagado? ¿Y por qué no han tenido una respuesta todavía? Bueno, la verdad es que yo, en lo personal, desconozco, sinceramente, y no acepto, pues, no me cae en la cabeza por qué razón ellos, qué fundamentos utilizan para no pagar este dinero. Y, como reitero, pues, es un dinero que ya está presupuestado y no vemos la negativa del por qué no se les cumple con esta obligación que tiene la Secretaría a los compañeros y las compañeras. ¿No les han dicho nada, entonces, todavía? Aún nada, no hemos tenido comunicación con las autoridades y, lastimosamente, ponen de pretexto esta cuestión de la pandemia. Pero sí le exigimos vehementemente a las autoridades que hagan efectivos de pago. ¿Pudo ser destinado el presupuesto que a ustedes les brindan mensualmente, anualmente, a la pandemia? ¿Cómo visualizan ustedes esto? Bueno, la verdad es que sería irresponsable de mi parte, sin tener conocimiento sobre qué otro giro se les pudo haber dado este dinero, pero la obligación de ellos es cumplir con ese dinero que se debe. Están haciendo una labor, como me decía, pues, de bastante sacrificio. Es correcto, porque, como repito, nosotros perfectamente bien podríamos estar allá bien tranquilos en nuestras casas, amparados en ley, pero aquí estamos, pues, como siempre, poniendo el pecho. Sobre todo, bueno, qué bien que en este momento no hay personas que han dado positivos empleados, que aquí en el hospital y no queremos imaginar lo que puede suceder si llega a pasar esto y si no les apoyan ni con los pagos de las vacaciones. Gracias a Dios, pues, ojalá se mantenga esto así, si cero casos positivos y precisamente para que las autoridades también brinden del material necesario para poder asistir al paciente. ¿Ustedes, de no recibir este pago de vacaciones, o algunos de los empleados estarían dispuestos a tomar algunas medidas o qué medidas pueden tomar? Tendríamos primero, en primera instancia, que reunirnos con la base para plantear la situación y que sean ellos quienes tomen las decisiones correspondientes y nosotros únicamente materializarlas. Muy bien, escuchamos en este momento a Óscar Suazo, del sindicato del Mario Mendoza, pues, exigiendo se les pague a algunos empleados, que no se les ha cancelado todavía, las vacaciones. Así que esperaremos qué pueda suceder en este tema en los próximos días. Compañeros, vuelvo con ustedes a Estudios Principales.